FM 2000, la radio que siempre está. Enrique, 50 años con la música. Bienvenido a nuestra nota color, Enrique, buen día. Hola Mateo, buen día. Un saludo a toda la gente de la radio. Gracias. FM 2000 de Hernando. Gracias. Y a todos los oyentes. Qué lindo, qué lindo que es poder hacer una nota cuando uno tiene 50 años de trayectoria. Enrique, primero siempre arrancamos en estas notas, un poco historiando, un poco, ¿no? Tu vida, desde chico, ¿cuándo arranca esta pasión? Y además una pregunta que nunca te la hice, que tiene que ver con tus antepasados, con tus viejos, con tus abuelos, porque vos has dejado el virus en la familia, en toda la familia, son todos músicos. Digo, esto ya viene genéticamente, ya viene de tus padres, de tus abuelos. Contame cómo te inicias vos. No, en realidad, sí, un tío, hermano de mi padre, tuvo una orquesta de Despeñadero. Ajá. No sé, vos te acordás de Mario Pesce, de Despeñadero. Sí, sí, sí. Un legendario músico también. Sí, sí. Y después mi hermano, mi hermano tuvo, con Quinteto lo hace, él tenía 16 años, mira vos. Mira. Y ya, ya integró, yo a veces no, a las personas, porque la gente mayor se acuerda de don Andrés Lumbero, por ejemplo, el Polaco de Marinovich, también era jovencito en esa época. Mira, mira. Pero bueno, después, en mi caso, yo estuve mucho en el campo, y me gustaba silbar siempre. Ajá. Qué sé yo, sí, folclore, así, porque bueno, cuando yo era chico, el cuarteto en sí, la leo ya existía, pero viste, como que uno era chico no tenía, no tenía esa experiencia de música. Claro. Y bueno, ya cuando, así, digamos, para no hacerlo tan larga la historia, ¿no? Pero, ya cuando estuve de 16, 17, 18 años, uno ya empezó a ver los bailes, así, a los clubes, hubo en una comisión de fiesta, en la Atletico Río Tercero. Claro. Veíamos, uno ya veía orquesta que traíamos todos los sábados, y eso también me fue como dando ganas, ¿viste? Claro, claro. Y justo, como digo siempre, a todos tus colegas que, antes de ir al servicio militar, en el año 72, el maestro, el maestro Cedeo, me pregunta si quería integrar el grupo de él, el sudamericano. Y vos ya tocabas instrumentos, ya tocabas instrumentos en esa época, ya había... No, 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 yo, Mateo, el único instrumento que toco por oído, porque mi padre le prestaba una arbónica, ¿viste? Y después, bueno, compré en Babel y yo. Sí, 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 sí. Le tape dos o tres arbónicas, mi papá, ¿viste? Pero no, no, el único instrumento que yo toco por oído, ¿viste? Sí, el arco, claro. No, no. Claro, claro. Y ahí empezó un instrumento. O sea, vos entraste directamente como cantante. Sí, exacto, sí. Sí, sí, sí. Y un par de bailes, ¿viste? Y después, acá en Río Tercero, la zona. Claro. Y después, este, una vez, también como comento, como anécdota. Ajá. Según nosotros, pasó, hubo que el locutor, que era tu colega, el Alfredo Blato. Ah, el Alfredo. También en el sentido, no, trabajó en Río Tercero, la radio nuestra. Fuimos muy amigos. Y, claro. Y bueno, y pasamos de largo, ¿viste? Y le pregunté al maestro Cévere, ¿qué pasa? Porque no, me avisa que no va, qué sé yo. No había tantos celulares, ¿sí? Claro, claro, claro. Que hablo del año 73. Claro, claro. Así que le había llamado algún fijo, seguramente. Y no, y así, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y yo sin animación? Claro. Ah, anuncia vos. Anima, anima vos. Claro, anuncia los temas nomás. Y yo, tal vez, no me iba a encantar. Y había un muchacho Orellano, también. Sí. A mí que es muy conocido. Lo conocí mucho, también. Son todos modelos nuestros, modelos míos, también. Yo en esa época... Exactamente. Yo en esa época estaba con... Y tolando. Claro, yo estaba con Nito Raka, en la orquesta. Ah, claro. Y Rolo y los Halcones, me acuerdo. Y nos cruzamos con ustedes. Yo me acuerdo que nos cruzamos. Los Catetí, de verdad, ¿no? Los Catetí, claro, sí, sí. Los Catetí, claro, sí, sí. Los Catetí, los Catetí. Los Catetí, claro, toda una historia, sí, señor. Y eso lo traemos siempre a Atlético, nosotros. Porque yo estaba en su provincia. Claro. Bueno, pues yo también estaba en Albuerto, Orellano, cantaba en Cumbia. Ajá. Bueno, y yo he integrado con el Orlando, muy buen batería, sube estar con los sodas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así que, bueno, qué sé yo. Ya, ingresé con el negro, el negro va con todo cariño, ¿no? Sí, sí. Pa' él. Sí, sí, sí. Siempre le agradezco yo. Y bueno, y después, en el 75, formé una sociedad, con Oscar Godoy, ¿no es cierto? También vos lo conoces, lo conociste, el papa del Rulo Godoy. Sí, sí, sí. Ricardo Ahumar, Juan Godoy, éramos cuatro o cinco socios, y formamos Oscar y su cuarteto. Oscar y su cuarteto. Sí. Y en el 78, le cambiamos de nombre a Oscar y su cuarteto, y le pusimos los Geyser. Oscar y los Geyser. Los Geyser, sí, también me acuerdo. Sí, 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 sí. Me acuerdo de todos los que cuarteto. Claro. Y alternadamente, ¿viste, Oscar? Formamos, digamos, en la misma familia, en el mismo grupo de muchachos amigos. Sí, sí, sí. El grupo Bamba, por ejemplo. Ajá. Estaba un chico, Rampoldi. Bien. Como tecladista, ¿viste? Yo me acuerdo de todo. Sí, sí, sí. Todos los músicos. Claro. Y después, este, el grupo Centella, que hay cinco dirigidas. El grupo Centella. Sí, sí, mira vos, cuántos recuerdos me estás trayendo de orquestas que las he conocido, que las he escuchado en aquella época. Nos cruzamos en la ruta, ¿no? Bueno, y vos te debes acordar, Mateo, también de los Tic Tacs de San Agustín, a los Guevara, a los Novidentes. Sí, los Tic Tacs. Después, estando yo con ellos en el 87, me cambiaron de nombre a la orquesta, le pusieron un grupo de escala. También. Y después, yo hacía turno en la fábrica, ¿viste? Natanora, así que me quedaba medio trasmano ir a San Agustín y de ahí partir a donde tocaba. Ah, mira vos. Entonces, bueno, tuve dos años con ellos y después en el 87, entré en el 88, entré con Ricardo Moreira y el Nico mío hacia piano en el Cuarteto Alegría. Cuarteto Alegría. ¿Viste? Sí, ahí están. Y en el 89, ahí ya arranqué con el Nico mío solo y por eso le puse el Dubo Musical. El Dubo Musical. Después, en el 91, ingresó el Enrique mío, el Enrique Junior y en el 97, ingresó José, el otro hijo nuestro. Y bueno, y después han pasado y Javier Ferreira que estuvo en la época de los flacos y con los chicos y iba conmigo en el Cuartetito. Claro, claro. También el Samuel, el otro hijo nuestro, también hacía el Tipaleta. Ahora, ¿cuántos hijos tenés en total? Hijos totales, bueno, cinco varones y las dos bellezas que vienen herrando. Esas las robamos nosotros. Che, y... Sí, y los de Río Tercero también nos han llevado varias prendas de acá. Che, y Enrique, y salieron todos músicos. Prácticamente, sí, porque viste... Los chicos y las chicas también, porque el chico también tema música, ¿no? Sí, sí, y esto... Los fracos, en su momento, los cinco varones, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y esto fue una semilla... Sí, Lilia. Sí, también. Lilia es profesora. Sí, Lilia es profesora. Y eso fue una semilla que fuiste sembrando. Ya fueron mamando de chiquito y bueno, claro, salía el papá con la orquesta y se fueron prendiendo. Claro. Qué raro. Sí, yo te digo, por favor. Es un caso, es un caso curioso, ¿eh? Sí, es un caso curioso de que todos hayan... Esa genética, ¿no? Sí, y no por la música. Claro, qué lindo, qué hermoso. Y ayer te hicieron un reconocimiento en la municipalidad de Río Tercero, ¿no? Sí, en el Consejo Liberal. En el Consejo Liberal. Ahí, este... Sí, está, bueno, que hemos conocido Río Tercero, está en la esquina, ¿viste? Sí, sí, ahí. Sí, ahí estaba el presidente del Consejo, Horacio Gantorno y todos los concejales y no sé si está bien dicho concejalas. Sí, también, sí. Claro, y ahí leyeron ellos como un acta de... No sé cómo le dicen, digamos... un decreto, claro. Exacto, un decreto como que me evaluaron que yo era por unos 50 años con la música, una persona muy representativa para el Río Tercero. Qué lindo. Así que me callo muy lindo. Está bueno. Y me acompañó buena parte de la familia. Claro, me imagino. Y... mi hijo, los que pudieron acompañarnos, ¿viste? A veces el trabajo que hacía un pie. Y te digo que uno se pone a pensar, Enrique, el rol que cumple la familia, ¿no? En este caso de los músicos porque tienen que salir, hay que ir a los bailes, hay que bancar a un marido que está en la orquesta. Y... Y bueno, yo digo siempre que va de la mano las dos cosas, ¿no? Y por ejemplo, en todos estos años, 50 años, siempre has estado con la música, ¿no? Nunca abandonaste, nunca, más o menos, pero siempre en forma continua, ¿no? Sí, sí, sí. casualmente siempre comento, así cuando me hacen un reportaje de que hasta ahí han animado fiestas con grabaciones porque la gente que quería hacer una fiestita no podía pagar la orquesta. Sí, sí, sí. Y entonces me hablaban, dice, hay un DJ, dice que ponga música para la fiesta. Acá está, sí, acá está el DJ. Siempre permanente con la música, gracias a Dios. Qué lindo. Vamos a escuchar un poquito de tu música y sigo con vos porque quiero que la gente escuche a este dúo que tiene mucho que ver con los querros y principalmente, bueno, porque está Enrique, papá y Nico, ¿no? Escuchamos un poquito de música y vuelvo con vos. Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor sí lo lleva siempre. Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor sí lo lleva siempre. Camarón... Bueno, viste que dicen que la garganta es el único órgano que no envejece, ¿no? Y veo que la tenés impecable, ¿no? A ver, somos más o menos de la edad y viste que uno, gracias a Dios y la Virgen, tiene la garganta que te responde, porque lo nuestro, nuestra herramienta de trabajo es la garganta, ¿no? Te escucho muy bien con la garganta de 10 puntos, digo, siempre te habrás cuidado como corresponde, ¿no? Para poder llegar a esta edad con la garganta impecable, cantando los mismos tonos. Sí, sí, gracias a Dios, y el Nico por ahí, yo les pido que me haga un tema del río que hace mucho que no hacemos que está alta, y bueno, gracias a Dios llego, llego, llego bien, llego bien. No, aparte animar y cantar toda la noche por ahí. No descansa, le garganta. Hemos tenido otras tres noches seguidas, viernes hoy domingo, y gracias a Dios. El único error mío fue haber agarrado el cigarrillo cuando era joven y jugué casi 46 años. Claro, claro. Yo a los 36 dejé de fumar, porque, un especialista me dijo, vos tenés una garganta de lata, me dice, si querés seguir siendo locutor, deja de fumar. Y al otro día dejé de fumar, tenía 36 años. Bueno, la dejada mía fue distinta, no hay más que por 10 no ven. Sí, yo en el 2011 caí en cama por la columna, que defendió Pérez, y ahí, bueno, tanto tiempo en cama, gracias a Dios, de los ansiolíticos y todas las cosas, y del apoyo de mi mujer y la familia. Chao, chau cigarrillo. Y le agarre asco, vos sabés, que yo aconsejo a la gente que fuma, que le agarre asco. Sí, 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 lo mejor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar. Bueno, y... lo que hemos sido fumadores, mira... sí, sí, yo no era el gran fumador, fumaba poco, pero bueno, había que dejar. No, yo entre la... Claro. Yo entre la fábrica y la orquesta los fines de semana era muy impresionante. ¿Y no te afectaba la garganta para cantar el pucho? Sí, sí, yo... Ahora, lo noto ahora el alivio para dormir, para todo, ¿viste? No, en esa época era un cri-cri en la garganta. Enrique, mañana hacen una fiesta ahí con Carpincho, tengo entendido, este... Van a festejar los 50 años. Exacto, sí. Un poco entre Carpincho y mi hijo Nico son los que están en la movida, ¿viste? para la organización, ¿viste? Así que me van a hacer un homenaje y, bueno, estamos invitando a toda la gente bailarina. Eso es en la sociedad italiana, ¿no? En la sociedad italiana, sí. En la calle Garibaldi al 150, más o menos. Sí, sí, conozco. Y va a haber patio de comida, no sé qué habrá, pero como siempre, de chori, de empanadas, de alguna culpa de la gente, ¿va? Sí, 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 por supuesto. Y la música del dúo musical, por supuesto. Claro, claro, claro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad me pone muy feliz y siempre decimos que a los amigos uno los tiene siempre presente y cuando Vanina me dijo vamos a hacer una nota color con Enrique, dice que le han hecho un reconocimiento en el Consejo Deliberante y mañana tiene la fiesta, palabras textuales, le dije, qué linda noticia que me das, qué linda noticia que me das, porque la verdad... se van y me mandó a ver un mensaje para comprometerme y está muy bien porque yo soy jubilado, viste, Mateo, pero por ahí tengo mis compromisos. Todo, estamos iguales, porque, ¿qué? ¿no vivís con el sueldo de jubilado vos? ¿no vivís con eso? Pero mira vos, qué raro, ¿no? El sueldazo que estamos ganando. No, 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 gracias a Dios, sí, los compromisos son de, bueno, tenemos a veces la familia, por ahí, claro, que sí, perdido, te hagas. No, no, gracias a Dios, no tengo que laburar afuera. Qué lindo, qué lindo. Arreglamos bien, con Teresa. Me alegro, me alegro mucho, muchas bendiciones, tenés una familia hermosa y te agradezco mucho este tiempo que nos has prestado y bueno, no te digo, siempre a todos le digo lo mismo, ¿no? Por ahí, no se sorprendan si de pronto mañana caigo un rato al baile, pero tengo, a ver, tengo fiesta en Pasco, tengo fiesta por todos lados y uno trata de cumplir un poquito con cada uno, porque, qué sé yo, así que nunca me comprometo pero siempre dejo abierta la posibilidad. Te mando un abrazo grande, grande, que disfrutes tu fiesta, que disfrutes la vida, porque la vida es esto, la vida es esto, para quienes somos apasionados en lo que hacemos, esto es la vida. Una vez me dijo Ronnie Vargas una frase que me quedó grabada, me dije, mira Mateo, dice, los que somos apasionados de lo que hacemos no medimos las consecuencias, perdemos baile, perdemos cumpleaños de 15 de los chicos, perdemos fiesta, perdemos cosas, porque somos apasionados de lo que hacemos y tenemos la suerte que nos bancan y tenemos la suerte que nos pagan para hacer lo que nos gusta. Exactamente, exactamente. Bueno Mateo, yo quiero agradecer también tu tiempo, ¿no? No, por favor. Tu programa. Gracias, gracias. Lamentablemente, no sé si se agarra que a mí me está haciendo la frecuencia. Tenemos mucha gente, sí, hay gente en Barrio Serino, por ahí se que escucha, pero de cualquier manera, esta nota queda colgada en el Facebook, queda colgada en la página, internet hoy, internet vuela. Si se puede, no te digo Facebook, si se puede, pasame la de la página. Sí, sí, ya Vanina te la pasa, ya Vanina te la pasa, entre un rato te pasa la nota completa. Bueno, bueno, un cariño grande para todos ustedes, Mateo, y voy atento como siempre con mi familia. Gracias, gracias, abrazo grande para todos. Igualmente, un saludo a todos a los hermanos queridos. Gracias, Enrique Querro, gracias. Chau, chau, chau. En momentos difíciles, estar cerca realmente marca la diferencia. Vale. En Córdoba, el compromiso del gobernador Juan Schiaretti se hace evidente al proporcionar créditos para aquellas familias cordobesas que enfrentan dificultades en la vivienda, brindándoles la oportunidad de reparar o construir dormitorios y baños. Es para nosotros una alegría poder estar hoy entregando la segunda cuota para 350 familias que son beneficiarias del programa Vida D. El gobierno de la provincia de Córdoba está comprometido con el bienestar de sus ciudadanos. Hacemos todo lo posible para mejorar la calidad de vida de las familias cordobesas. Hacemos Gobierno de la provincia de Córdoba. FM 2000 La radio que siempre está.